Aleluya, pronto han decidido buscar el rostro del Señor, aleluya Cuando han decidido buscar el rostro del Señor Hace poco que pase, venga lo que verá Yo te buscaré y te encontraré Y cuando yo te veo, yo sé que tú estás sentado en la fiesta del Padre Donde tú mereces estar Te buscaré y te encontraré Te llamaré y tú responderás Te tocaré la puerta y tú la brindas A ti te encontraré Coronado, aleluya Te buscaré y te encontraré Te llamaré y tú responderás Te tocaré la puerta y tú la brindas Allí te encontraré Coronado de gloria Y no es la paz y tú la brindas Orás con piedras de aguas Para así clamar por ti, oh Dios Y no es la paz Y no es la paz Te tocaré la puerta y tú la brindas Y no es la paz 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 Para así clamar por ti, oh Dios Te encontraré la puerta y tú la brindas Y no es la paz Y no es la paz Y no es la paz Te llamaré y tú responderás Te encontraré la puerta y tú la brindas Allí te encontraré Coronado de gloria Y no es la paz Por así clamar por ti, oh Dios Y no es la paz Y no es la paz Y no es la paz Te encontraré la puerta y tú la brindas Para así clamar por ti, oh Dios Y tu gloria Te encontraré Y te encontraré Te llamaré Y tú responderás Te tocaré la puerta y tú la brindas Y tú la brindas Y tú la brindas Y tú la brindas Te encontraré la puerta y tú la brindas ¡Suscríbete al canal! Con las corrientes en aguas Así clamamos, tío, Dios, Señor Déjase caerá en el ar Donde no hay aguas Para que luz y sea Su gloria te buscaré Y te contaré Te llamaré Y tu responderás Te contaré la fuerza Y tu caminar A ti te contaré Coronado de gloria Me cruzaré Y tu encontraré Te llamaré Y tu responderás Te contaré Te contaré Y tu responderás Y tu responderás Te contaré Y te contaré Te contaré Y tu responderás Y tu responderás Te contaré Y tu encontraré Y tu navidad Y tu corazón Y tu eternidad Te contaré Y tu corazón ¡Gracias por ver el video!